Hola que tal amigos como están espero que se encuentren súper bien en el vídeo de hoy como dice aquí en el título hoy vamos a realizar esta preciosa carta de amor súper diferente sencilla de hacer y que puedes regalarle a quien tú quieras a tu novio a tu novia a tu mejor amigo a tu mejor amiga o a alguien especial a quien tú quieras si quieres saber cómo la hago sigue viendo este vídeo los materiales que necesitamos para hacer esta carta son imágenes de cosas que significan mucho para nosotros o para la otra persona en caso de que sea tu pareja tú puedes buscar o poner imágenes de cosas que ustedes desean juntos o que tú en particular deseas y que no sé en una manera tú quieres expresárselo aún no se lo has dicho pero se lo quieres expresar de esta manera es muy bonito encima de cada foto vamos a poner a describir la imagen y vamos a cortar pedazos de cartulina del color que ustedes desean para que sea el fondo de esa imagen aquí como pueden ver yo utilicé pedazos de cartulina de color negro y por los bordes hice estos diseños iré pegando entonces cada imagen a cada pedazo de cartulina y al momento de pegar así es como se van viendo cada imagen una vez ya pegada la imagen al pedazo de cartulina voy a utilizar este hilo que es como un hilo de decoración y lo voy a pegar de esta manera en la parte de atrás para unir a cada pedazo de cartulina dejando claramente un espacio entre cada una para que se vea más bonito más armonioso y cada una deben ir colocadas en el mismo orden con la misma cara para al momento de levantarla se vean iguales y para lo que yo considero la tapa de la carta o la cubierta de la carta voy a utilizar un pedazo de cartulina de otro color que en esta ocasión yo elegí el color rojo también agregue algunos detalles y que al momento de cerrar quede perfecto y que no se vean los bordes de lo que hay dentro como pueden ver mientras voy pasando cada imagen o cada pedazo de cartulina se va pasando de una manera armoniosa y con la misma cara al final de esta puse una cartita que está cerrada que eso le va a tocar abrir a la persona que le entregue esto así es como queda, como lo estoy haciendo con una mano obviamente no está bien organizado pero aquí ya lo pueden ver ya terminado, abierto como título puse todo lo que quiero contigo y ahí va describiendo cada una de las cosas y bueno hasta aquí ha sido el video de hoy espero que te haya gustado si te gustó no olvides darle like suscribirte activar la campanita de notificaciones para que así YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video te invito también a unirte a este canal para que nos sigas apoyando sigamos creciendo y mejorando te dejo por ahí mis redes sociales para que vayas y me sigas también puedes comentar dejar tu sugerencia lo que quieras y yo te voy a contestar y nosotros nos vemos en el próximo video adiós chau